¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de este hermoso canal y en primer lugar, al principio, antes que nada, les quiero decir que muchísimas gracias porque hemos llegado finalmente a los 200 suscriptores antes de que, bueno, vaya, a principios de este mes y se los quiero agradecer, de veras, Joy 50, se los queremos agradecer con todo el corazón por sus buenos comentarios, por sus buenas vibras, porque siempre están ahí atento de cada video que subo y la verdad que, en primer lugar, se los quiero agradecer de todo corazón, dejen su like, dejen un comentario limpio y no ofensivo y ya saben que yo los voy a estar respondiendo en cada video. Entonces, como ya saben, este video va a ser un poquito diferente. Voy a estar tratando preguntas que me han dejado en los comentarios. Como ya saben, a mí me encanta estar a mí y a 50, nos encanta estar en contacto directamente con ustedes. Así que ya ven, cualquier pregunta que tengan o duda o reclamación o enojo, pueden dejarlo en los comentarios. Así que vamos a comenzar. El primer comentario es, más bien, la primera pregunta es que cuánto es más o menos el socio, vaya, cuánto cuesta la membresía. Y como quienes han seguido nuestros videos saben que ya, más o menos, he explicado un poquito mucho, un poquito mucho sobre el tema, que esta mensualidad, vaya, vaya, esto de ser socio depende mucho de tus ingresos y eso hablas directamente con el agente, directamente en el parque, más bien en el hotel de Xcaret. Entonces, ya ven, con ellos directamente pueden resolver esas dudas de costos. ¿Por qué no dices costos, Andrew? Bueno, como ya he explicado en otros videos, porque varía mucho de la persona. Entonces, eso responde a esa pregunta. Muchas gracias por sus buenos comentarios. Estoy volteando hacia acá porque acá tengo la computadora, pero estoy viendo que ponen muy buenos comentarios de excelente video, que algunas cosas que no son ciertas. Hay muchos que tienen dudas. Me da gusto que les den mucho apoyo a los videos sobre Mexicali, que no sé por qué causan tanta polémica, pero qué bueno que les gusta. Vamos a seguir dándole. Tengo un suscriptor que dice que estarán en Xcaret Arte por primera vez y unos días, si estaba escuchando que lo de ser miembro, ¿me podrías decir cuánto cuesta la miembresía? ¿Qué le pone miembresía? No, la membresía, pues como ya hice, depende de cada quien. El segundo, más bien, la segunda pregunta es igual. ¿Cuánto se paga por la miembresía? Bueno, ya lo contesté. La segunda pregunta dicen sobre, amigo, hice una renta la semana pasada. El lunes pasaron mi tarjeta de crédito por $9,000 por el seguro. Pero el domingo, al devolverlo, me dijeron que cobraban los $3,000 que acordamos haciendo un checkout o liberando la retención. Me dieron el voucher por $3,000, pero aún no veo reflejado en mi estado de cuenta. ¿Debo esperar más o bloquear ese gasto con mi banco? ¿Debo esperar 72 horas? Yo a eso yo le respondí. No sé con qué compañía lo hayas hecho, pero normalmente con Hertz, que es uno de los más populares, se tarda de 24 a 48 horas. Yo nunca he experimentado que se tarde más de eso, y eso es verdad. Yo te recomiendo que esperes. Si no se ve reflejado, habla con ellos y explícales tu situación. Eso es lo que yo le respondí a ese suscriptor que está en eso. Me pone, gracias, amigos. Luego sí fue con Hertz y me hicieron los dos vouchers de entrada y salida. Voy a esperar. Es que tengo, es que le digo tantas cosas con las rentas de vehículos que me espanto. Sí, como yo he comentado en otros videos, yo sé, chicos. O sea, si ustedes me dicen, ¿sabes qué? Yo estoy experimentado en, no sé, las rentas de carros. Creo que ya tengo suficiente experiencia como para aconsejarles. Este, que está muy temido. O sea, ese mundo es muy temido por muchos y amado por muchos también. Pero no es, a lo que yo le recomiendo es que aviéntense, pero primero informense y vean mis videos. Vean mis videos sobre donde explico de Hertz y todo eso, cómo funciona ese sistema, porque es un sistema muy lucrativo. O sea, no crean que los precios que ponen ahí son, varían, pero los cambian. Y ellos pueden cambiar los precios. Que no se hagan. Ellos pueden cambiar los precios a su conveniencia. Si están en $1,500, ellos te los pueden dejar en $300, $500 pesos. Es algo ridículo. Vean mis videos. Este, después, el certificado sobre Ryu. Esos te los dan en Xcaret, como ya he comentado en otros videos. ¿Qué otra cosa? Me han dicho muchas preguntas y ahorita resulta que no lo hacen. ¿Qué tan caras son las mensualidades? Las mensualidades de socio, chicos, hagan de cuenta que es lo que le salió el costo total de su membresía de socio en Xcaret. Dividanlo en los meses que lo van a pagar. Entre, no sé, cuántos años se van a tardar en pagarlo. Y eso es más de un pequeño porcentaje de interés. Eso es lo que pagas. Que ahora, he estado hablando directamente con los agentes de Xcaret y me han dicho que pueden reducir esa tasa de interés pagándolo al cero. O sea, al cero por ciento ya no vas a pagar ningún peso de interés. Pero eso se hace durante el primer pago de tu mensualidad. Ellos me llamaron a mí y me dijeron, ¿sabes qué? Puedes adelantar tanto monto de dinero y nosotros te vamos a quitar ese interés. Entonces, ¿tú vas a quedar libre de interés? Le dije, sí, pero pues ya no tengo dinero. Pero entonces, por eso, es algo que me regaló. Y bueno, chicos, estas tres preguntas, yo creo que con esto voy a finalizar este video. Este video fue corto, pero fueron preguntas muy interesantes que me han dejado. Recuerden que siempre estamos, vaya, abiertos de corazón a que nos dejen las preguntas con sus dudas, no ofensivas. Y ya saben que eso fue 50 y 18, chicos. Y nos vemos. Hasta la próxima, familia. Bye. ¡Suscríbete al canal!